Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, soy Clarice García Clarice, ¿qué automóviles vas a presentarnos? Les presentamos a la Conmigotes 93 ¿Qué decirle a la gente que le toma tantas fotos a su auto? Ustedes son muy famosos, los quieren, les toman muchas fotos Pues, darles las gracias a mi hermano por esa aspiración y ese cariño que nos tienen a mi esposo, a mi tobillano ¿Cómo se vive con Toby en los eventos? Una magia totalmente, sin Toby no es lo mismo ¿Cuánto tiempo llevan juntos la camioneta Toby, ustedes, en familia? Aproximadamente 5 años ¿Cuál ha sido el momento más importante o más alegre que han pasado en un evento? En un evento han sido muchísimos, pero sobre todo pues que la gente nos acune A veces reconocen a la camioneta por Toby, ¿cómo se vive eso? Así es, pues es una magia y un agradecimiento Muchos dicen que es un fetiche, no, no es un fetiche, simplemente es el amor a través de Toby ¿Podemos grabar tu camioneta? Claro que sí, con mucho gusto Y que la máxima velocidad nos acompañe Gracias a todos los que le toman fotos a nuestra comi, a Toby y a nuestra familia Gracias Clement, ¿qué decirle a la gente que le toma tantas fotos a tu familia, a la combi, a Toby? Muchas gracias por admirar nuestra combi Nuestro gusto que tenemos Cada cosa que le hacemos es porque nos gusta Cómo se ve y sobre todo que nos gusta la gente Gracias Cómo se ve y sobre todo